Voy a decirte que te amo, que con tus besos tomé el atajo Para vestir de blanco este nuevo amor Y te busqué y te encontré y te bordé Un amor a la medida que ensayara justo en mí Por eso voy a dejar de andar por mi corazón Por eso voy a entregarte todo lo que soy Porque tienes dos detalles que se ajustan a mi vida Mi figura es la modelo del diseño de tu amor Que quiero enamorarte con mis besos cada día Y por las noches a tu voz la que me arriba el corazón